Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de la etapa 1 del Tour de la Provence 2020. Aquí tenéis el recorrido de estas cuatro etapas que vamos a vivir estos cuatro días, la de hoy que era totalmente llana, perfecta para los sprinters, pero es que no tiene desperdicio este recorrido, fijaos en la etapa de mañana, con final en alto, en un puerto más bien para ciclistas más explosivo, que también va a ser muy interesante, y un coloso que tenemos el sábado en la etapa 3, subiendo al Mont Ventoux, que seguro nos va a dar mucho espectáculo, al igual que la etapa 4 del domingo, que es una así más rompe piernas, con un puerto de tercera categoría cerca de meta. La verdad que creo que este recorrido no tiene desperdicio e incluso puede ser un puntito mejor incluso que el del Tour Colombia, que haremos el resumen esta noche de la etapa de hoy, que está teniendo jaleo, como se suele decir por aquí en Andalucía. La fuga de la jornada la conformaron Jakovs, Quartermann, Lobet y Combao, y como hemos dicho era una etapa llana y todos los equipos de los sprinters querían darles casa, le dejaron una ventaja muy pequeña y fueron reduciéndola poco a poco, aunque tuvieron algo de dificultad, sobre todo por el poco entendimiento en la parte final y los muchos intentos de ataque de ciclistas rápidos y rodadores, pero finalmente les pudieron dar casa. Unos impresionantes vistas de esta etapa 1, como siempre las carreras en Francia nos dejan unas imágenes espectaculares y como decíamos a medida que se acercaba el final se preveía un sprint rápido con un sprint con algunas curvas y se iba acelerando el ritmo hasta que a 3 kilómetros se dio caza la fuga y se prepararon para el embalaje final, como hemos dicho con muchos intentos incluso en la parte final y el que lo intentó en esos últimos 500 metros fue el ciclista del CCC Marezco, mientras una persona cruzaba en medio del sprint, que por favor que no se haga esto, pero veíamos como Nacer Boani hacía un sprint por el exterior, espectacular, superaba a todos y conseguía esta victoria, primera para la Arkea en el Tour de la Provence, ya consiguió victoria en la semana pasada, se ve que este año Nacer Boani está recuperando esas piernas que ha tenido en otros años, el año pasado no estuvo del todo bien y no se encontró del todo cómodo, pero así de esta forma le da victoria a la Arkea, que creo que puede conseguir prácticamente con el equipo que trae victoria en todas las etapas. Aquí veíamos la felicitación de Nairo Quintana, Anacona, Barguil, como decíamos tenían un equipazo, y a la pregunta de por qué no está Nairo Quintana en el Tour Colombia, que yo me hacía esa pregunta y lo daba prácticamente por hecho, él mismo lo ha comentado en declaraciones y que es muy importante para su equipo, para la Arkea, para la marca, estar en las carreras de Francia, además, que esto no lo ha dicho, pero que es así, le da unos puntos que son muy interesantes para el equipo de cara a futuros años y a futuras invitaciones a otras carreras. Así ha quedado la etapa con Nasser Buanyi primero, luego ha quedado Marezco, Nitzolo, Barbier, Hofstetter, Laules, Dupont, Asgrin, Hirschi y Simon. Pues espero que te haya gustado el resumen, suscríbete y dale a la campanita para no perderte los siguientes y esta noche estamos con la etapa 3 del Tour Colombia, donde Egan Bernal y Óscar Sevilla de momento se han metido en la fuga, vamos a ver qué sigue pasando. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!